En este sábado de la segunda semana del tiempo de la cuaresma, estamos leyendo una lectura que propiamente se lee los domingos del ciclo C, del tiempo de la cuaresma. Pero que, aunque ahora estamos pasando por el ciclo A y estamos leyendo propiamente al evangelista San Mateo, es irrenunciable, este segundo sábado leerla, porque es una lectura irrenunciable, es una lectura muy necesaria para la cuaresma, porque nos describe muy bien cómo es ese proceso de pecado, ese proceso de perdón, de redención y de vuelta al Padre. La parábola del hijo prodigo. En esta parábola podemos descubrir varias cosas. La cuaresma es un tiempo en el que uno de los signos importantes es el desierto. El desierto es un lugar donde uno puede descubrir muchas cosas, porque no hay distracciones en el desierto, no hay nada que nos distraiga, no existe nada en el desierto. Y de las cosas que podemos descubrir en el desierto, una de ellas, y que tal vez le faltó descubrir a estos dos hijos de este padre, fue que, digo, pensando en el hijo menor, ni antes de irse, ni al volver, pudo descubrir la importancia y el papel de su padre. En los dos movimientos pensó en sí mismo, cuando se tomó aquella herencia, pues pensó él gastarse esa herencia sin pensar lo que su padre pudiera sentir o pensar. Cuando volvió, volvió pensando en el hambre que tenía, en el sufrimiento que había pasado, pero no se preocupó porque su padre estuviera preocupado por él o por haberle causado ese dolor de haberlo dejado atrás. Y además, pienso tal vez que con aquel discurso que el hijo pequeño construyó para poder volver al padre, también deja entrever que él no conocía a su padre. Pensaba, y ya tenía calculado que su padre ni siquiera lo iba a recibir, ni siquiera era digno él de ser tratado ni siquiera como un jornalero. Pidió, en su discurso pedía, pues por lo menos trátame como uno de tus jornaleros. Ciertamente esta parábola nos ayuda, esta parábola nos ayuda a descubrir en el desierto, cuares mal y sin distracciones, un padre. Un padre que toma la iniciativa, que corre hacia su hijo, que no lo deja llegar. Un padre que siempre busca perdonar, un padre cuyo perdón es absoluto. Ni siquiera le dejó terminar el discurso, ni siquiera le pidió que le pidiera perdón. Es más, ni siquiera lo perdonó porque tal vez no estaba enojado con él. Lo llenó de besos. Es un gesto estremecedor. Y su perdón es absoluto, su perdón es gratuito. A pesar del rechazo, a pesar de lo que los dos hijos le hicieron, siempre el padre está dispuesto a perdonar y está dispuesto a amar. Creo que en la cuaresma una de las cosas que debemos descubrir es la misericordia de Dios, el corazón de Dios, más que nosotros arrepentirnos y más que hacer penitencia por nuestros pecados, pensando en que hemos fallado o pensando que por nuestros pecados sufrimos y por eso es conveniente y es bueno dejar el pecado. Yo creo que una de las cosas que nos deben mover no es tanto lo que nosotros podamos sufrir, lo que a nosotros nos pueda pasar, sino que quedemos ciegos y nos perdamos de conocer y descubrir la ternura y el amor de este padre misericordioso, de este padre pródigo que estaba lleno de amor para sus hijos. Esta cuaresma, no nos perdamos a Dios, no nos perdamos su corazón. Yo creo que una de las cosas más duras del pecado no es tanto la falta de la soberbia o del sufrimiento que resulta de eso, sino sobre todo el lastimar a Dios, el darle la espalda. Creo que es algo que sí, eso sí que debería movernos para volver al arrepentimiento, para llorar nuestros pecados, para hacer penitencia con amor y con humildad, pensando en que con estos actos resarcimos o tratamos de sanar de alguna manera nuestra relación rota con Dios. No te pierdas este padre pródigo, no seas como aquellos hijos ciegos que no pudieron reconocerlo, que en tu vuelta al padre, que en tu arrepentimiento de esta cuaresma aparezca este padre misericordioso.